¡Viva Andalucía Libre! Soy Ángel Salinas, de la Asamblea Local de Nación Andaluza de Córdoba. Hemos estado aquí en el 15º Asamblea Nacional de Nación Andaluza. Los camaradas han sido como miembro de la Permanente Nacional. Estoy muy contento por esta oportunidad y por traer un poco de savia nueva y juventud a la dirección del partido. Estoy muy contento personalmente porque es un proyecto que tengo mucha ilusión en ello. Así que, ¡Viva Andalucía Libre! Hola, soy Isi, de la Asamblea Local de Nación Andaluza de Huelva. He sido elegida por los compañeros y por las compañeras miembros de la Permanente. Así que me agradecía por la confianza que me han brindado. Y nada, muy ilusionada por el trabajo que vamos a empezar a hacer por Andalucía. ¡Viva Andalucía Libre! Muy buena, me llamo Mariano Jusco, soy militante de Nación Andaluz Almería. Y acabo de salir elegido en la Permanente Nacional del Congreso que acabamos de tener, de nuestra Asamblea Nacional. Para mí es bastante ilusionante porque hace muchos años estuve también en la dirección de Nación Andaluza en los primeros años. Y volver ahora ya con la Edad Madura pues también me hace bastante ilusión. Sobre todo un proyecto ilusionante que sigue para adelante y que va a luchar por la independencia de Andalucía. Y en esta Asamblea Nacional sobre todo quiero destacar el avance organizativo que hemos tenido en los debates y demás. Vamos a hacer una organización mucho más eficaz, mucho más adaptada a los momentos actuales. Así que para adelante y ¡Viva Andalucía Libre! Muy buena, soy Nadia de la Asamblea de Nación Andaluza por Almería. Y acaban de celebrarse la Asamblea Nacional con toda la militancia. Y acabo de salir elegida como miembro de la Permanente. La verdad que estoy muy ilusionada y agradezco a todos mis camaradas. Y pues también decís que ha habido muchos cambios y parece ser que la organización va a ir muchísimo mejor. Y vamos a poner todo nuestro empeño y ¡Viva Andalucía Libre! Hola, soy Carlos Ríos de Granada y he sido elegido de nuevo como Coordinador Nacional para el nuevo periodo los próximos dos años hasta nuestra siguiente Asamblea Nacional. Estoy honrado y feliz por la confianza que depositan en mí y las camaradas que me han votado para ejercer esta tarea en los próximos dos años. Y también muy motivado por los retos a los que nos enfrentamos. En esta Asamblea Nacional hemos visto como ha habido intensos debates sobre nuestra línea política, nuestros planteamientos estratégicos, incluso el propio modelo organizativo ha sido sometido a una revisión y a unas transformaciones profundas. y espero estar a la altura de lo que demandan de mí y las camaradas para este próximo periodo con todos los retos que se nos ponen y todos los desafíos que tenemos por delante la izquierda independentista andaluza para conseguir una Andalucía libre y socialista. ¡Viva Andalucía Libre! ¡Viva Andalucía Libre! Gracias por ver el video.